Bienvenidos al resumen semanal en 90 segundos del Ministerio de Defensa Nacional. El Ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, acompañó al presidente Juan Manuel Santos al fuerte militar de Tolimaida, donde saludó a las tropas y los felicitó por su trabajo constante en la búsqueda de la paz. Villegas estuvo presente en la ceremonia de ascenso del director de la Policía Nacional, General Jorge Hernando Nieto, e hizo referencia durante el evento al rescate de los 17 cuerpos de los militares que perecieron en el accidente de un helicóptero MI-17 del Ejército Nacional, ocurrido en zona rural de Caldas el domingo pasado. Por otra parte, los ministros de Defensa de Colombia y Venezuela acordaron reanimar la cooperación en materia de seguridad en la frontera, para seguir golpeando fuertemente al crimen organizado, tal y como se ha hecho desde que, hace poco más de un año, ambos países estrecharon sus relaciones en la materia. La información fue revelada por Luis Carlos Villegas, el Ministro de Defensa Nacional, al término de una reunión con su par venezolano, General Vladimir Padrino, en la sede de esa cartera en Caracas, la cual hace parte de la serie de encuentros para estrechar los mecanismos de ambas naciones y mejorar así la seguridad en la frontera. No se olvide de sintonizar este lunes a las 8 y media de la noche el programa Nuestros Héroes por el canal Señal Institucional. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.